Bueno, bueno, aquí otra vez con el rumano, esta vez en castellano. Claro que sí, tío. Tocaría decir los nombres y la ciudad y todo eso. Y una polla para todo. Olímpicamente, esto va de otro rollo. Que os jodas. Bah, bah, ¿cómo va esto? Comeos esta mierda. Con aguacate. ¡Oye! Tengo más ira que la revolución siria. Mi rima ya más temida, que la llamaba Liria. El sueño ni me concilia. De tanto bombo clap, practico hipofilia. Mi gran enfermedad. Aquí llegan dos MCs para fluir sobre el beat. La noche es joven y el Bacardi tiene resaca de mí. Es así, mostrando skills, vamos a quemar ropa. Tirados en el suelo y aún levantando la copa. Voy pasando la mopa, cantantes de farlopa. Ahora que es la moda y raperos hasta en la sopa. Tú escuchando mis CDs, se te erizan los pelos. Yo escuchando Dr. Dre con un whisky con hielo. Y mira cielo, aunque tuviera 17, vete. Que yo no seré tu tete, el que te pete, tú el ojete. Uso tu teta de chupete y se lo cuento a siete amigos. Respondo de lo que digo, no de lo que tú interpretes. Rey al beat y aquí comienza mi marcha. Besos pesados, mis pasos detonan avalanchas. Nadie pone fin a mi racha, ni nazis ni patas. Volved para cansa, yo no concedo revancha. Alguien me reta se enfrenta al fuego heleno. Soy brutal, me porto mal y no sé pisar el freno. No os asustéis, es el fin del mundo hermanos. Soy un puto juggernaut con un micro en las manos. Soy la barca en mi juicio, secando a tus hoces. En la sala las palas son mis fans gritando a voces. Cada rima te golpea como unas notando voces. Me senté en mi trono y no he bajado desde entonces. Oye, pues tío, se está de puta madre aquí arriba. ¿Qué, te hace un porrazo? Es que tío, rapeando pareces el Kultama. ¿Qué más da tío? Venga, ponme otro compazo. No, 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 venga va. Vamos a ver en serio. Venga, ¿lo tomamos en serio ya? Dale, dale. Lo luzco Gucci, me follé a la Belushi. Desfaso mucho más que rasca pica y puchi. Hopo rojo pilla un litro, más porro tranquilito. Desde cuando ser mejor se convirtió en delito. Canción de desesperación como canto de sirenas. Cada vida es transfusión cuando entra en mis venas. Soy eterno, inmortal, como la ciudad de Atenas. Es mi flow que entre incineras, soy el tomador de fieras. El terror de las nenas, azote de las aceras. Yo me tiro a tu piba y tú sigues a dos pelas. En esta peli mudas, somos la banda sonora. Nuestro rap es lo mejor y por eso nos adoran. Más mensaje, más freestyle. Más bipolar que Mr. Hyde. Con más grados que el Bombay. Más legal que Phoenix Wright. Más de Primark Head Inside. Más de los míos que Mike. Este es mi star, es lo que hay. Y tú, nana, y así que bye. Pásame el mic y trajo acrobacias líricas. Comíticas, noches etílicas, satíricas. Infinita poesía empírica y por supuesto estética. Tu cínica métrica contra mi prosa dialéctica. Volte bajo el techo chato que te chapa esta avalancha. De rimas que te planchan como bichis en pancha. Entérate, chaval, de que este micro aquí va a pachas. Llevamos todos sin racha, así que échate pa' atrás. Ha quedado guapo esto, eh. Pues al final hasta renta y todo, eh. Va, va, a ver si consigo mejorarlo. Me he comido a tantos chulos, saca pecho que me empacho. Muchachas busca pizzas que se pirran por un macho. Bro, de mí no pillarán cacho. No, no me pilla ni borracho. Yo y el enfri, te mi Kelly, plan de peli, birra y nacho. No, no me pilla ni borracho.